Música Hola, hoy les voy a hablar de una CC Cream Maquillaje de corrección perfecta En campaña 14 yo lo adquirí a un precio de 80 pesos 14 días de color Maquillaje de corrección perfecta 2 en 1 para todo tipo de piel Antes, después 12 beneficios Color de alta cobertura Unifica el tono de la piel Hidratación instantánea Brinda protección contra las agresiones del medio ambiente Minimiza manchas e imperfecciones Ilumina la piel pálida Matifica el instante para un rostro libre de brillo Mejora el aspecto del rostro cansado Disminuye el enrojecimiento Disimula líneas de expresión Brinda nutrición a la piel Aplicación suave y homogénea Vamos a ver cómo me fue con la aplicación y regreso ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el producto. Bueno, aquí están los ingredientes. Amorete CC Cream es ideal para todo tipo de pieles y especialmente beneficiosa para la piel que muestra los signos de envejecimiento incluyendo las líneas de expresión, arrugas y daño solar. El maquillaje multiacción Amorete CC Cream es lo último en desafiar la edad con resultados excelentes para la piel. Beneficios, color de alta cobertura. Efecto mate al instante para un rostro libre de brillo. Mejora y perfecciona la apariencia del rostro cansado. Ilumina la piel opaca y pálida. Disminuye enrojecimiento mejorando el aspecto de la piel. Disimula arrugas y líneas de expresión. Brinda una aplicación más suave y homogénea. Corrige manchas e imperfecciones. Cuida la piel brindando nutrición. Unifica el tono de la piel. Provee hidratación instantánea. Brinda protección a los rayos UV. Amorete CC Cream es un perfeccionador general del cutis que contiene el cóctel ideal para el cuidado de la piel. Dándole un aspecto natural homogéneo y sin defectos. Tiene una fabulosa textura que busca cubrir todas y cada una de las necesidades de la piel. Orientada a la corrección de imperfecciones y unificación de tono. Contiene vitamina C, un activo que ayuda a potenciar la luminosidad de la piel. Mientras trabaja sobre las pigmentaciones y rojeces. Como pudieron ver en el video esta vez, lo apliqué con dos herramientas. Una fue la brocha en forma de cuchara. Y otra fue un pedacito. Porque se me rompió de esponjita. Me gustó más como quedó con la esponjita. En una segunda ocasión lo apliqué con esta. Pero esta como que es de esos tipos de esponjas que con el corazoncito me parece que de Fuller. Que lo siento más sintético. No sé, como plástico. Y no siento que me haya ayudado a aplicar el... En este caso la CC Cream. Al contrario, no sé. Siento que como que me dejó plastas. Y no, en esta ocasión así con este no me gustó. La primera vez que, como les comento, con la esponjita me gustó mejor. Y de hecho ya que una vez que terminé de grabarles la aplicación. El lado que le pasé con la brochita como que se veían las líneas. Así que lo que hice fue pasarle la esponjita para que quedara unificado el tono. Yo no siento que cubra, la verdad. Lo bueno de esto es que, por ejemplo, si en una capa no sentiste que cubriera. Puedes poner una segunda capa y ahí cubre un poquito mejor. Pero siento que está muy líquida. De hecho ya les había grabado un video de otra... Esa si era una BB Cream me parece. Voy a buscarla para mostrarles. Y eso que dé luminosidad al rostro, que le dé... Matifica así. Ilumina la piel pálida. La verdad es que no. No sé si ustedes alcanzan a notar. De hecho en mi mano... Como que... No sé si sea mi piel. Yo creo que sí. Es mi piel. Es mi piel. Porque últimamente como que mi piel absorbe muy rápido toda la crema y todo. Entonces como que necesito un poquito más de hidratación. Igual me pasa con eso. Y por eso quiero creer que es mi piel. Voy a seguirla usando. Pero no siento eso. Que le dé... Que la ilumine. Que la hidrate. No, no siento. Minimiza manchas e imperfecciones. No. Brinda protección contra las agresiones del medio ambiente. Pues sí. Hidratación instantánea. No. Unifica el tono de la piel. Más o menos. No tanto. Color de alta cobertura. No. Mejora el aspecto del rostro cansado. Tampoco. Disminuye el enrojecimiento. Pues como... Yo no siento que me cubra tanto. No siento que... Mejora eso. Igual disimula líneas de expresión. No. Brinda nutrición a la piel. Aplicación suave y homogénea. Eso sí. Este es el... El otro que les mencionaba yo. Yo siento que este... Cubre un poquito mejor. Me lo voy a aplicar en la otra... Mano. Para que vean... Perdón si se escuchan los carros. Sí. Está lloviendo y... Como que... No pueden subir. Se les esperan y empiezan con el claxon. Uy. Y creo que son... No. A ver. Viéndolo. Como que no. Miren. Y sí son... Muy similares. Pero ninguna de las dos alcanza a cubrir del todo. Yo no sé qué diferencia existe entre una CC Cream y una BB Cream. Pero para mí esta es una BB Cream. Para un look muy 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 natural en el que... Uy. Lo puse al revés. En el que no quieras, no sé, sentirte muy maquillada. En el que quieras darle un poquito de respiración a tu piel. Digamos, para no tapar tanto los poros. No sé. Para un look muy natural. Te recomiendo esta. Pero la verdad es que por 80 pesos. Yo preferiría comprarme otro maquillaje. Hay maquillajes... De menor costo. Y mejoras. Por ejemplo. Me parece que en campaña... Ay no sé. Es que acabo de ver. Unas recomendaciones en el grupo de Arabella México. De un maquillaje que dicen que sale muy bueno. Y la chica también recomendaba los... Los labiales que tienen un moñito. Que les dije que duran bastante. Entonces quisiera probar ese maquillaje. Pero en esta ocasión la CC Cream... No siento que... Que cumpla con todo lo que dice. Para el día a día pues sí. Sí lo... Sí lo usaría. Pero digamos para... Cuando quieres cubrir tus imperfecciones. Por ejemplo. Yo ahorita tengo... Muchos barritos en la frente. Y... La verdad es que esta... Esta CC Cream no me cubrió... Los barritos se veían. Y por esta ocasión yo... No la volvería a comprar. Si tú la has usado. Si a ti si te gustó. Me gustaría que me dejaras... En los comentarios tu opinión. Porque te recuerdo que esta... Es mi opinión. Es algo muy muy personal. Que cada quien tiene gustos... Necesidades diferentes. Y por esta ocasión... Este producto a mí no me agradó. Gracias por ver el video. Bye. Chau, chau. Chau, chau.